¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué es lo que si...? ¿Sí? ¡Lo amo! Quizás un poco más... Ok, le está bajando el... ¡Ah! ¡Ah! Oh man... ...those were my only pair... Hey! Ah... ¡This is bad! Crap, that's not stopping! I need to get out of here! ¡Suscríbete al canal! Crap, it's stuck! Oh man... Oh man...